¿Usted le ofreció llevarla? ¿Y qué dijo ella? Que quería hierrear No va a aguantar bolivia Literal Vamos a ver cómo está la patita Aquí abajo Tíralo un poquito Aquí Muy tenso Está inflamado ¿Y otro más? ¿Qué dice usted? ¿Cómo se consiente? Melisa ¿Qué dice usted? La decisión es tuya Usted decide si sigue o continúa Una decisión difícil Porque usted ha demostrado ser una guerrera Como la Naitiri de Avatar De nada me sirve Pero Usted sabrá tomar su decisión Por su propio bien Prefiere quedarse aquí O pasar un mes sin poder caminar Usted decide guerrera Acorda que aquí solo son dos días Después pueden dar más Más rápido la recuperación Más y más 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 Se queda callada Pero espéreme que no he entendido ¿Se queda en el equipo O se queda afuera del equipo? En el equipo siempre vas a estar Van a ser rosa siempre Es que ya andabas ya de burlar Siempre vos conoces que dice Pero también tienes que pensar en bomba Yo le entiendo Porque cuando fue la carrera Yo quería correr Pero de ningún modo No daba No daba No daba Vos querés Pero ya tu cuerpo ya Te dicen no Te vas a estar alientando ¿Qué tanto forzaste el pie? Porque yo vi que en medio Lo iba poniendo y corría ¿Hubo un momento que sí trataste De forzarlo mucho? Sí Lo forzó Lo forzó mucho Al principio Me dijo aguanto Hasta donde aguante Aquí ya casi Para llegar aquí También ahí por las colmenas Empezó a correr Sí Yo le vi que venía sola Y que le entiendo Porque es cierto Y lo hacía Anduvo corriendo un tiempo Con una pata Ah, pero Con una pata corrida En un mes Corría así Es diferente Ah, pues Airbender No es para que usted descanse Esa no es cama Está sudando Está sudando La camilla Que la van a necesitar Para los enfermos Está cuidando Ok, entonces Wendy La pregunta es ¿Se queda en la competición? ¿O se queda fuera de la competición? Si necesitan corriente Yo avísenme Yo tengo dos cables Dos veinte Por ahí Por ahí Ajá Se queda Más volumen Por favor, DJ Porque es un momento Muy tocado En este momento Está una decisión Escucha 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 Esos latidos De corazón Escucha Escucha Esos latidos Viene una traicionera Pero en este momento no importa porque es su amiga Dele, sus últimas palabras Se va a morir porque Si Que palabras tiene para su amiga No estaba preparada para ver a la negra Si la quiere Si la quiere Que vos hubieras sacado las alas y hubieras volado Y como esto ocurre pues Tienes razón Le levantaron las alas de sopa Si tiene la ventaja y no la gusta Si no por querer volar va a dar en un palo pues Pues según las recomendaciones de los doctores acá Dicen de que le recomiendan no continuar Que le recomiendan no continuar porque de continuar la lesión puede ser mayor El dolor es muy fuerte Hasta se le ha dormido la pata imagínese Ya no siente nada Algún quintal Entonces Hay un Tendón por ahí que está muy tenso Y que si se llega a romper Hasta allí llegó su caminata Su pie El talón de Aquiles se llama el talón de Aquiles Porque es debilidad Es nuestra debilidad Se rompe el tendón de Aquiles Y prácticamente Se te acabó La fuerza para caminar Así que La decisión Es suya Wendy Nayeli Y las dos se llaman Nayeli Ya ves Yo creo que el nombre es El Salado Ahorita somos mis amigos Ah de veras Si van aquí por contrario Rivales Ahí nos vamos a ver No Tu competidor es la nueva Uhhh Te la dejó más difícil Te la dejó más difícil Ah le tengo miedo Y como le tiemblo A la Carmen déjeme va a decir la idea A la Carmen déjeme O a la No a la Cassie no O a la Angie Ajá No tenemos tiempo para esperar Tiene que tomar una decisión Se queda afuera O se queda adentro Se queda fuera Digamos que si alguien saliera en las torres Yo iría a estar desde ahí va a ver Ok Aquí están sus amigas para darle ánimo Y decirle El próximo año Amiga Será tu año Ok Al menos luchó Y demostró Que tiene garra Y coraje Ok Equipos A formación por favor Yo veo los ánimos de los equipos bien bajos Como que este momento tenso Como que este momento tenso Les ha bajado los años Con todos los ánimos de participar Me dijo en la mañana Y yo te quiero Y yo te quiero Y yo te quiero Está bien papá que despierten Que despierten Eso viejo Chele Vaya Equipos y capitán Tengo una observación con el punto Anulado Anulado Que supuestamente la regla era que si no llegaban completos Automáticamente el punto se anulaba Del equipo que no llegara completo Exacto Entonces nosotros Cierto Llegamos de último Pero todo llegó completo Si Automáticamente creo que el punto sería para No Al contrario Anuló el punto Porque ellos ganaron Ustedes perdieron Si nos vamos a quien llegó antes Y quien llegó Juntos Entonces Ellos ganaron el punto Pero no entregaron los sacos Como tenía que ser Entonces No le puedo dar el punto a ustedes Porque ustedes Ustedes Perdieron el punto Entonces Prácticamente Ustedes perdieron el punto Y a ellos se los quito O sea Lo anulo el punto de ellos Por la falta que cometieron Por la falta que cometieron Ajá Correcto Pero no se puede dar el punto a ustedes Porque el punto de ustedes ya está perdido Se los anulo a ellos Pero no se los voy a pasar a ustedes Así que Ajá Punto nulo para el equipo Blue Angels Ok chicos y chicas Por favor A su posición Aquí tenemos algo que discutir Gracias Todavía falta mucho Ok Equipos Concéntrense por favor ¿Cuál es el segundo juego? Peso Peso muerto Ok Ok chicos y chicas La integrante del equipo Rosa Por recomendaciones Por recomendaciones Del doctor Y De la terapeuta Dijeron que no le recomendaban continuar Porque Primero está La integridad física De ustedes mismos Así que Eso Dice Que ustedes Se quedan con integrante menos El equipo De los Blue Angels Aún sigue completo Así que Por estar cero a cero Y que esto prácticamente No ha comenzado O sea comenzó pero No ha comenzado Vamos a preguntar Si entre el público Hay alguna chica Hay alguna chica Que quiere Que quiera Reemplazar A Wendy Puede ser alguna negra Para que sea negra por negra Puede ser alguna seca Para que sea seca por seca Vamos a ver Hay entre el público Alguien que quiera Alguien que quiera Reemplazar Quiere jugar Cuca Ok Allá levantaron la mano Y es nada más y nada menos que La Melisa La Cuca Si Es que prácticamente Sope por sope Ok Entonces Adiós